Hola amigos, yo soy Zenitsu y hoy vamos a salir con todos mis amigos a ver la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito. Hoy estoy con Tanjiro y nos reuniremos con los demás al llegar al cine. Veamos qué tal está la película. ¡Será un día genial! Espero que vengan de su cochón. ¿Qué tienes que decir sobre que eres el protagonista de esta película? Estoy muy emocionado. Se vienen muchas sorpresas, muchas batallas, muchos golpes, muchas espadas y demonios. Esa parte es horrible. Hola abuelito, ya me voy. No te olvides, los caramelos. Ay, gracias. Gracias. No llegues tarde. Ah, sí abuelito. Adivinen quién se moriría por vernos en este momento. ¡Oh chicos! ¿Cómo están? ¡Venga, Clube! ¡Ay, estoy muy feliz de verlos! ¡Cómo van a decir! Me enteré de que hoy se estrena nuestra película y yo estoy muy feliz de verlo. Sí, tampoco puedo esperar a verlo. ¡Sí, me encantan pasar bien! ¡Sí, me encantan pasar bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, se cierra! No, ¿qué era su fila? No sé cómo funciona esto realmente. Ha estado encerrada aquí por dos días o dos horas. No, Zenitsu sabe. Zenitsu sabe que es un tren, así que sabe que es eso. Ustedes no saben nada sobre la modernidad. ¡Quítese! Así funcionan los aparatos modernos. ¡Yo no sé! Ustedes no saben nada. Yo no he ido en tren nunca. No tienes que aplazar todos los botones. ¡Ay, eso no siento! Nadie sabe nada aquí. ¡Oh rayos! ¡El P! ¡El P! ¡El P! ¡El P! ¡El P! ¡El P de Pilar! ¡El P de Pilar! ¡Exacto! ¡El P de Pilar! Terminamos en la tienda de libros porque nos perdimos. Pero ya mismo llegamos al cine. Bueno. A ver. ¡Oh, qué lindo! Oigan, no me dejen. Entonces, vamos a ver a unos gente. ¡Ah, ya está! ¿Van a olvidar a estar de ver? Sí. Solo hasta entrar. ¿Están listos para ver su actuación estelar en la película? Pues, me voy emocionando. Me voy a ver. ¿Dobre, papá? Ah, creo que tenemos que usar esto. ¡Wow! ¡Ay, no deja de salir! ¡Esto huele a demonios! ¡Mi favorito! Llegaron los raros. Llegaron los raros. Llegaron los raros. Y no es que está desnudo en un lugar público. No podía darme más vergüenza ajena. ¡Hola, Chinobu! ¡Oh, Bentanjiro! ¿Alguna vez habías ido a tú a una sala de cine? No, vivo en las montañas, así que no. Oye, sí. La verdad, yo tampoco. Ojo, mira esto. Le dicen escalera eléctrica. ¡Ay! ¿Tú me lo conocías? No, la verdad, no. Nunca había visto una, pero me encanta. ¡Wow! Esto va a ser mucho más fácil. ¡No tengo que caminar! Ahora puedo decir que me subí a una escalera eléctrica alguna vez. ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¿Cuándo viene tu hermana, Tanjiro? No lo sé, ¿por qué? ¡Nezuko! ¡Qué trama! ¿Por qué no viene Nezuko? No sé, Nezuko, eso no está bien. Nos hace esperar a todos y es la única persona por la que vine, ¿verdad? ¡No! O sea, ¡no! ¿Qué miras de mi espía? ¿Por qué le estás dando la mano? Porque me pierdo. ¡Con problemas! ¡Qué tonto que eres! Tienes que depender de Tanjiro. ¿Qué es lo que esperas de esta película, Rangoko-san? Yo quiero aparecer y ver que tengo mucha acción. Tú, Ganao. Tú no sales en la película, ¿verdad? Alguien lo pide la mano. ¡Ahora es mío! ¡Adiós! Todos son unos tontos. ¡Síganme! Tengo miedo, está oscuro. Tanjiro, Tanjiro. Tanjiro, está oscuro, tengo miedo. Solo hay que caminar lentamente. Confíen en mi respiración. Te quiero que tuve. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Destruido. ¡Se me murió! ¡Destruido absolutamente! ¿Cómo quieren que me sienta con esto? Estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando ¿Tú estás llorando? Siento Zenitsu, lo siento mucho Yo sé que debajo de eso está llorando por mí No sé Te amo ¿Qué opinas de que hay? Gracias, joven Tanji Apino que me vas a hacer falta de vivir Mucho Estás grabando a ti todo este rato ¡Un mascarilla! ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! Llegó media pelicula ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¿Cómo sabes? ¿Realmente no sabes o solo estás actuando? No, realmente no sé Bueno, creo que se abre de... Bueno, Kuzan, tú ábrelo Creo que yo sé de aquí Ah, mira Ah, sí, de ese lado Ah, es que no es que yo sea tonto Es que aquí, ¿qué quieres? Yo te compro todo lo que quieras ¿Quieres esta bebida de 50 dólares? Yo te la compro Bueno, leche de fresa para ti Este no tiene sorbete Bueno, yo deseo una Oye, que me van a preguntar ¿Por qué todos me están ignorando? Siento que alguien me habla Sí, chicos, sigo aquí, en serio Tengo frío Bueno, mis amigos ya no me hacen caso Ay, vaya Los jóvenes me están ignorando Hay una voz por aquí que está hablando Esto debe ser útil para algo Quítatela Necesito donde guardar todo esto 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está muy divertido con el piso de vidrio A ver, vamos a buscar a Tanjiro ¿Dónde está? Tanjiro No es Tanjaki ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? La gente nos está viendo Tanjiro, al fin te encuentro Hola, Shinobu Bajemos, bajemos Oye, no se los des todo a él Es para todos, ¿no? Hoy llevaré a los niños a comer Puesto que su maestro murió ¿Qué? No, creo que sigue vivo Creo que puede comer aún Tal vez la comida traspase su cuerpo Pero estoy segura que puede comer Está bien Bueno, su maestro está retrasado entonces Así que yo no debería comer ¿Verdad? Tú eres el más raro aquí No nos quedaran viendo si no tuvieras esa cara ¿Cuál cara? Esa máscara gigante Pero yo te sigo A donde nos lleve estará bien ¿Qué edad tiene? Creo que 18 A los 18 seríamos tan viejos Ah, digo, eres hermosa No sé qué edad tengo yo Todas mentales de 5 años Oye, Inosuke Deja eso Eso está crudo No te vayas a comer eso Eso es una Tú también quieres, mi amor Bueno, gracias Ravioli Bueno, gracias Así No, no, para ti no es Es para Shinobu Ay, yo creo que Ah, su pilar del trigo está aquí Nos dieron aquí ¡Ven, Boco! Ravioli Hola Nos dieron raviolis ¿Qué cosa? Ravioli ¿Quieres probar? ¡Delicioso! Voy a probar esto ¡Delicioso! Voy a comprar unos licores ¿En serio? Es el único mariol No nos van a dar ¿En serio estás comando? Sí ¿En serio estás comando? No, pero es que no es Así es rico Se quiere aprovechar siempre Se quiere aprovechar No, es cierto Ponte la mascarilla ¡Delicioso! ¡Delicioso! Estoy adquiriendo un vino Porque está delicioso ¿A dónde estás mirando? ¡Delicioso! ¡Ey! No puedes hacer Tarte de eso Eres muy menor ¡Delicioso! Ya entendimos Creo que está delicioso ¡Delicioso! ¿Me das un poco? ¡Delicioso! No, no puedes tomar Ni pon y alfabetal Ni pon y alfabetal Ni pon y alfabetal ¿Por qué? ¡Toma! ¡Oh my! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Extremadamente delicioso! ¡Oh my! ¡Delicioso! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Mmm! Yo no he probado Estuvo excelente Voy a pedir otro ¿Y el que te dieron a ti? Se lo di a Rengo ¡Ah qué tonto! es que vino y me lo pidió eres un tonto yo no sabía hacia donde estaba mirando muchas gracias te dejaré con esto para que lo voten claro, yo lo voto lo que sea por ti muchas gracias voy a comprar voy a comprar uno pequeñito pero no me acuerdo si tengo el movimiento te puedo comprar tres ahí hay un basurero los mayores estamos degustando bien ¿por qué? delicioso porque el alcohol es para mayores de edad ¡delicioso! ¡salud! querida Cocho estuvo extremadamente delicioso ¿qué tienes que decir sobre la degustación? estuvo muy buena no les dejes a los menores tocar un poco de ese licor no, estaba fuerte muy fuerte, está aquí está aquí guardado espera ahí está Nezuko Nezuko comprando comida italiana está comprando comida italiana me preguntas cómo va a comer si tiene bolsal yo no oye Nezuko-chan está tomando es un demonio, se lo permito oye, eso es trampa no, no es delicioso, ¿verdad? joven Nezuko es la basura, querido amigo pero tú seguro sabes qué hacer con ella en el bosque no hay mucha basura estuvo bien en darte la basura la basura en su lugar a ver, ¿te gusta esto? ¿qué función? me gusta esto porque yo... ¿delicioso? ¿tú qué función cumples aquí? yo soy Guillo se hizo un corte de cabello dije que no lo tomases ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ya quiero robar el pan ese vídeo Huele rico No puedes comerlo Todo en este mercadito está delicioso Oye, respeta el espacio personal joven No, no, no puedes comer eso Son muestras gratis Miren Encontramos otro cosplayer Y aquí tenemos A Cris Angel, el vendedor de sales Están locos Son tortolitos Yo no creo que el joven genito sea bueno para los jóvenes Son solo estudiantes, creo que todavía no saben la verdad de la vida El amor no es tan importante como las de espada, ¿sí o qué? Es cierto Uy, eso es una botella gigante Qué bonito lugar No es que Hola Yo se ve rico ¿Quieres de eso? Ahí dice waffle ¿Quieres de eso? Waffle es una de esas cosas Es dulce, tiene frutillas Tiene cosas ricas ¿Qué es esto? Eso es, eso es pollo Ahí dice pollo Alitas de pollo ¿No sabes de inglés? No sé leer No es que escuchan Pira todo lo que tú quieras, yo te compro todo Eso también quiero Tú no puedes pedir todo Nadie va a pagar por toda tu comida No es que trajo crayones Eso es una, ve, no es una ¿Qué te importa? No es su color No, no viste el crayón que te poso Todo lo que haces es hermoso No es su color Concurso de dibujo Concurso de dibujos Así, esperen a que vean el mío ¡Qué lindo! Es muy bonito Sí, me gusta mucho En verdad me gusta mucho Y está delicioso ¡No te comas los crayones! ¡Delicioso! Deja, deja Deja ahí, deja ahí Eso Oye, no puedes tratarme como si fuera un estudiante Pero no te comas los crayones Y está bien, creí que eran comestibles ¿Qué es? Es la picada, Moni ¡Qué lindo! ¡Esta es Nezuko-chan! ¡Quieres! ¡Esta no es Nezuko-chan, está fea! ¡Esta no es Nezuko-chan! ¡Nezuko de Sida! ¿Cuál te gusta más, verdad? Se gusta, en verdad Le gusta ¿Cuál te gusta más? ¡Ese le gusta más! ¡Ganó Zenitsu! Zenitsu ganó el concurso de dibujo ¡Soy muy feliz! ¡Ah! 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 ¡Quinta respiración! ¡Poder del fuego! ¿Qué opinas del Evo Koshino? ¡Está horrible! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡A ver, prueba! ¡Ay! ¡Cumiendo solo vegetales! Porque... no puede comer carne Le vendrán... le vendrán sus instintos si come carne ¡Delicioso! 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 ¡Perfecto! No, no, ya es que lo digo con un poco más de... ¡Estención! ¡Delicioso! 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 Te voy a enseñar a disfrutar tu comida diciendo delicioso. ¿Quieres aprender? Perfecto. Solo tienes que coger el trozo de comida que estás comiendo. A ver. Ahora pruébalo y di... ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Más duro! ¡Con más intención! ¡Delicioso! Oigan, este chico me agrada. Aprende muy rápido. No me gusta mucho. ¡Ay, no me vale! Para jugar aquí tienes que medir más de 120. Tú mides como el waffle. Eres trampa porque tienes esta máscara. Oye, eres muy alto para eso. ¡Eso no es la jungla! Da miedo. No da miedo jugar. ¡Tengo miedo! Yo no quiero entrar ahí, vamos. Ven, ven. Yo te acompaño, ven ya. Que si puedes entrar ahí. Mira, un metro veinte. ¿Tienes que estás chiquita? No, rayos. Eres más alta. ¡Oh, sí, soy chiquita! Ahora puede entrar. Nadie te hace caso, papá. ¡Qué tan tira si me hace caso! ¡Hacerte caso! ¡Ah! ¿Qué tan tira si me hace caso? ¿Para qué son Rengoku-san? Eh, tal vez para matar a un tipo de demonio regalor. Quinta respiración. Círculo de fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horrible! Tienes que agarrar este palito, pero no como el de mi palacio. Deja que te enseñe cómo se hace. ¡Bravo! ¡No, respiraste lo suficiente! ¡Viva Nezuko! ¡Vamos! ¡Escuchan! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Creo que Inosuke es alérgico al keipo ¿De qué estás protegiendo Inosuke? ¡Viva Nezuko! ¡Viva Nezuko! ¡Viva Nezuko! ¡Hola! Antes de que se vayan, tengo un anuncio importante. ¿Vieron todos los haoris que aparecen en este video? ¡Jeje! ¡Los hice yo! Todos los haoris fueron hechos con la técnica de sublimación, que es básicamente impresión sobre tela. De esta forma pueden tener el diseño que quieras sobre una tela con brocado como esta. ¡Y se ve increíble! Por eso hemos subido a la plataforma Gumroad todos los diseños que hemos hecho para la impresión de estos trajes. Es decir, los patrones del haori de casi todos los personajes de Kimetsu no Yaiba. Si necesitas el diseño de cualquier personaje, sea para impresión o para cosplay, puedes descargarlos aquí. Algunos tienen incluso las medidas necesarias y algunas indicaciones para coser un haori. El costo es realmente asequible y nos ayudaría mucho a seguir creando contenido. ¡Gracias a todos quienes quieran apoyarnos! Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. O en el siguiente. O en el siguiente. Espero que salga Nezuko-chan. ¡Nezuko-chan! O en el siguiente. Os Bisones.